¡Hola que tal! ¿Cómo veis? Bienvenidos y estamos de vuelta al canal Y si, 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 si No se te ocurra adelantar el video No te lo brinques, no te brincas a ningún lado Ve el video completo, por favor Voy a comenzar principalmente Por responder las dudas que se estarán viendo Primero entrando a este video ¿Por qué no grabé la webcam? Yo suelo subir a tiro la webcam, suelo aprenderlo obviamente Y no la puse porque pues dije Está tirado todo el cuarto Y que flojera recogerlo, ¿no? Es que es algo, una duda que la tenía que responder Y otra cosita, estarán diciéndome Gallos, que no, tú ya habías dejado en el olvido La GTA V, que ya no subías GTA Al canal, si, 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 ya lo sé Ya lo sé, mi canal ya es de Puro Call of Duty, pero bueno He pensado y he considerado esto y si me dejan Aquí en los comentarios, consideraré Pues este, subir GTA V Y Call of Duty, obviamente más Call of Duty que GTA V, pero si me dejan aquí en los comentarios Y si es que hay mucho apoyo en este video y me dejan aquí En los comentarios, no, si Gallos, mejor sube Mejor sube GTA V y Call of Duty Me gusta también a mi GTA V, déjalo aquí abajo En los comentarios si quieres que siga subiendo GTA V, ¿ok? Pero bueno, el día de hoy no estamos aquí Para hablar de esta, de esta temática Vamos a hablar de GTA VI, no de GTA V Y por qué Rockstar Games No se presentó a la E3 Bueno, es algo bastante Bastante enojante Bastante cabreante dirían por ahí A mí me enojó bastante este hecho Yo estaba viendo la E3 Se acabó la E3 Y yo dije, pero ¿a dónde fueron? Si no se presentó Rockstar Games Y bueno, bueno, ahí me quedé yo Todo enojado ahí Pensando en eso Y pues bueno, ya después de estar analizando las cosas Dije, oye Vamos a analizar las cosas Vamos a analizar las cosas Y en primera El trabajador de Rockstar El presidente de Rockstar Renunció Hace menos de un año Y todo el trabajo que tenían Entre comillas Listo de GTA VI No sé si tenían trabajo listo Se supone que sí tenía un trabajo de GTA VI En proceso Pero como el presidente renunció Todo el trabajo que tenían Se anuló Entonces, ¿cómo en un año Van a tener listo el Grand Theft Auto VI? Ni de coña dirían por ahí O sea, es que no es posible esto O sea, no es posible Que en menos de un año lo tengan listo Obviamente, ya sabemos que en la E3 Nos muestran un adelanto del juego Y como a los 5 meses de la E3 Después de la E3 Del trailer que nos mostraron en la E3 5 meses después Sale el juego Entonces estamos hablando De que el juego salga en 5 meses Es prácticamente imposible De que se haga esto Es muy, pero que muy imposible Y es el hecho De que obviamente No tienen listo el juego Volvieron a empezar Volvieron a comenzar A desarrollar el juego Con otro presidente Otras ideas Intercambiaron todo Puede que algunas cosillas Las hayan dejado Pero pues bueno Todavía falta bastante tiempo Para que preparen este juego Me estarán diciendo ¿Cuánto tiempo suele tardar En preparar un Grand Theft Auto? Un aproximado de 1 hasta 5 años No podemos tener una fecha Muy exacta Porque sabemos que a veces Suelen tardarse más A veces menos Que fue con lo que pasaba Con los primeros Grand Theft Auto Los primeros Grand Theft Auto Solían tardar Solían tardar poquito O sea, se acaban 5 meses No hubo Grand Theft Auto 5 meses No hubo Grand Theft Auto Porque los gráficos Eran malísimos Y aparte Se veía como de vista alta Se veía muy raro Como el Chinatown No sé si lo tengan en su celular Pero bueno Entonces ya después Fueron saliendo mejores gráficos Comenzó a costar más trabajo Hacer esto Y todos sabemos Que Rockstar se esfuerza Y tarda más En sacar los juegos Porque quiere tener Una buena impresión De nosotros De nosotros El público Y que no disminuya Las ventas Como fue lo que pasó En Call of Duty En el caso de Call of Duty Con Call of Duty Ghost Que comenzaron a disminuir Las ventas de Call of Duty Desde que la gente Comenzó a probar Por primera vez El Call of Duty Y lo empezó a probar Con Call of Duty Ghost No se quedó Con un buen sabor de boca Porque no a mucha gente Le gustó este juego Entonces en conclusión Este juego no está listo Y quieren que un juego Salga bien Rockstar Games Ya saben que quiere Tardarse No importa que tarden Ellos dicen No importa que nos tardemos No les vamos a mostrar No les vamos a dar algo Al público Algo al público Que sea una mierda Que sea GTA 6 Y que sea una Bueno Perdón por la monsella Pero que sea una mierda Entonces no puede mostrar Algo que sea así Rockstar Games Quiere mostrar Algo de calidad Y es que siempre Nos ha traído calidad Mejora de gráficos Impactante Como fue De GTA 4 A GTA 5 De GTA 3 A GTA 4 ¡Hapa! Pero bueno chicos Espero que les hayan quedado En claro Sus dudas Y bueno ya saben Si eres nuevo en el canal Te puedes suscribir Y ya saben Deja aquí en los comentarios Si es que quieres Que vuelva a subir GTA 5 Y Call of Duty Mixto otra vez En GTA 5 Comenzaría a subir Como tipo noticias Y cositas así Pero bueno chicos Hasta aquí el video Del día de hoy Ya saben Si te gustó el video Le puedes dar Un like Si te gustó el video También puedes suscribirte Si eres nuevo Y bueno chicos Hasta aquí El video del día de hoy Se me está cansando la voz Hasta aquí el video del día de hoy Chicos Espero que les haya gustado Y nos vemos En el próximo video Hasta la próxima chicos Adiós Adiós